Trebellu cumplió 20 años este verano, así como casi sin darnos cuenta, y bueno, llevábamos juntos barruntando la idea un montón de tiempo de arrancar así como a nuestra manera y hacerles cosas un poco a nuestra manera, y encajó el nombre, alguien sugirió el nombre por ahí, y ¿qué significa? ¿qué significa? Trebellar y aquello que haces con gusto, algo que no te supone un esfuerzo, que te vale para entretenerte y para pasarlo bien, y entonces era justo la filosofía que nos describía Trebellar. En momentos bajos y tal, pues para mí lo que me da la alegría, el por qué desinhibirte de los problemas cotidianos, de problemas que tienes a veces en la familia, ellos lo saben, que yo para mí es una segunda familia. Bueno, somos lo que se llama en el folclore culos de mal asiento, porque no paramos, no quedamos encajados de, venga, ya lo tenemos, ahora vamos a, no, 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 esto ya, ya está, ya volvimos de Lorient, ya estábamos pensando, bueno, sobre todo los jefes y las mentes pensantes en cambiar X, lo otro, tal, ya todos como conejos cuando les dan la larga, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!